Parte 4 del story time de ella, que todavía no lo terminé. Bueno, y entonces me quedé en que me fui allá, a enfrente, me hicieron radiografía y tenía el hueso en vez de así, así. Y bueno, lo que pasó es que como descubrimos que tenía la clavícula quebrada, me pusieron un pañuelo, me quedé así por varios meses, hasta que se me fue curando con el reposo y todo eso. Y bueno, salí, y así fue como me quebré la clavícula, por culpa no de mis compañeros, por culpa del señor ese que les hizo caso a los boludos de los monos. A los monos. ¡Esto va en YouTube! Bueno, chau. Por fin lo terminé.